Seguimos acompañándote en esta tarde, está la doctora Liliana Musa con nosotros compartiendo esta jornada. También vamos a hablar de jubilación de amas de casa. ¿Qué pasa? ¿Por qué algunas sí se pueden jubilar, otras no? Algunas incluso teniendo aportes tienen inconvenientes para poder hacerlo. Todo eso te lo va a explicar ella ahora. ¿Cómo estás, Lili? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por venir. Hola, ¿cómo estás, Mabel? Bien, me gusta el look con los lentes. Sí, bueno, ya a esta altura la... Ah, no era de look. Pide que algunos solamente los usan de presumidos, digamos, como para hacerse los interesantes. Bueno, contame un poquito. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay esta disparidad, digamos, entre que a algunos les es más fácil jubilarse, incluso cuando no tienen prácticamente aportes, y a otros que quizás han aportado durante muchos años, pero les faltan todavía años para poder hacerlo, tienen más inconvenientes o más trabas? Claro, hay una ley que es una moratoria, ¿no?, de amas de casa que está vigente. Mal llamada amas de casa, en realidad es una moratoria de autónomos, pero bueno, comúnmente es conocida como la moratoria de amas de casa, que únicamente pueden incluirse las mujeres. Hay muchos amparos en los cuales también se podrían incorporar los hombres, pero básicamente sería para las mujeres. ¿Hasta qué edad? Hasta los 65 años. Es decir, la persona que es mujer y cumple 65 debería acogerse a otra moratoria que no es tan flexible como esta, que es la 26-9-70, que está vigente. Recordemos que fue prorrogada, en un momento se tendría que haber vencido, y decidieron prorrogarla. Lo que no prorrogaron fue la fecha de corte de los periodos que podemos comprar con esta moratoria para acceder. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que venga una persona, mujer, que tiene 61 años, que tiene 23 años de aportes, por ahí los tiene, desde que tiene 18 hasta el año, no sé, 2002, por ejemplo, tiene todos esos aportes y no tiene aportes después del año 2003. ¿Por qué? Porque acá hay un corte a diciembre del 2003. Entonces, si no tiene aportes posteriores al 2003, no entra. Y por otro lado puede venir otra trabajadora que trabajó 5 o 6 años. Que tiene aportes a partir del 2003. Desde el 2004, claro, hasta la fecha, y ella sí, la que tiene 23 años de aportes, pero como fueron anteriores al 2003, no ingresa con esta moratoria y no se puede jubilar, y la que tiene aportes del 2004 a la fecha, que sea 5 o 6 años, sí puede jubilarse. Entonces, se da esta inequidad, y la idea es que, bueno, que se modifique, que se prorrogue, esta ley, que se modifique esa fecha de cese para evitar esa inequidad, ¿no? Para que el acceso a lo que es un beneficio de la seguridad social, en este caso una jubilación, sea de carácter equitativo y con una perspectiva igualitaria hacia todas las mujeres, ¿no? Claro. Bueno, interesante lo que nos comentás, porque también del otro lado me imagino que muchas veces se habrá planteado esta misma circunstancia, ¿no? Incluso los casos que llegan a tu estudio jurídico también se deben basar en esto. ¿Qué pasa con el primer caso que mencionaste? A ver, la señora que desde los 18 años aportó, tiene más de 20 años de aporte, pero no después del año 2003. ¿Qué pasa en esas circunstancias? ¿Se puede acoger a otro tipo de moratoria? ¿Va a tener que ir directamente a una PUAM? ¿O qué es lo que tiene que hacer? Bueno, hay algunas que pueden inscribirse en el monotributo promovido, están a tiempo. ¿Te acuerdas que habíamos lanzado la promoción de todas las nacidas? Bueno, esas ya prácticamente todas están jubiladas y estamos terminando de jubilar algunas, que con tiempo y con anticipación fueron, hicieron la consulta, hicieron la determinación de derechos, se inscribieron, ¿por qué? Porque había una actividad, generalmente están en negro, ¿no es cierto? Que realizan venta de pan, cotillón, etcétera, etcétera, y bueno, y no estaban inscriptas, y bueno, no sabían que podían inscribirse, entonces se las inscribió como monotributo promovido, hoy están aceptando también el monotributo social, dicho sea de paso, son 520 pesos, en el cual el Estado Nacional subsidia lo que es la obra social, el 50% de la obra social, los aportes y la parte impositiva, así que 520 pesos la verdad que no es nada para poder estar inscripto y aportar y tener el futuro en una jubilación, ¿no? Así que bueno, de todas maneras esas pueden inscribirse. Después hay otras que tienen más de 63 años, directamente entran sin inscripción, sin nada, con el solo hecho de tener la edad, pero el tope es hasta los 65. Y lo bueno de esta moratoria es que permite y es compatible con tener una pensión mínima, porque recordemos que en una época, para acceder a la moratoria, sí o sí tenían que pagar de contado si querían tener los dos beneficios. Bueno, esta permite pagar la primera cuota y después que se le descuente de la jubilación, por más que se tenga un beneficio, pero que sea una pensión, por el fallecimiento de su cónyuge o conviviente, pero que sea mínima, ¿no? Si supera la mínima ya no entraría porque no pasaría como una especie de evaluación que hace ANSES. También hay una evaluación socioeconómica, es decir, no es para todas. Puede haber una mujer que tiene 62 años, que tiene muchísimos años de aportes, por ahí le faltan dos años, le falta un año, le faltan tres años, para llegar a los 30 y quiere acogerse a la moratoria y no pasa al socioeconómico. Entonces, tienen que estar en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Una vulnerabilidad económica para poder acceder. Que ese también es uno de los filtros que ha puesto ANSES, como una restricción en el cual no es para todo el mundo, ¿no? Claro, bueno, interesante. Entonces, tengo consultas ya al respecto, te voy a empezar a leer algunas de ellas. Dice, hola chicas, hola doctora, quisiera saber si es que mi mamá va a poder acogerse a alguna moratoria. Tiene aportes del año 94 al 2000, tiene 62 años. Claro, es justamente el caso de ella, es lo que estábamos viendo, que los aportes son simultáneos al periodo que podemos comprar moratoria, que es hasta diciembre del 2003. Y los aportes que necesitamos para llegar a los 30 años son del 2004 a la fecha, pero tiene 62. La moratoria va a estar vigente hasta el año que viene, supuestamente hasta junio, julio del año que viene, julio del 2022. Pero hay todo un rumrum que la idea también de hablar de este tema es que ya sabemos que nos están escuchando. Por supuesto. El otro lado están tomando nota y entonces le estamos pidiendo que la prorroguen, que casos como esta señora que está llamando, que está muy ansiosa, que se quiere jubilar, que también sea incluida. Y no puede ser, la verdad que no me parece justo, que por el hecho de haber nacido en determinada época del año, sí me den, un año sí me den, y la que nació en otro año no le den. O sea, somos personas, tenemos los mismos derechos, somos iguales. Y no puede ser que porque una nazca en una fecha y otra nazca en otra fecha, una sí accede y la otra no. O sea, son dos hermanas, la más grande sí y la más chica no. Entonces, es como medio injusto, ¿no? Así que, bueno, estamos esperando a ver este anuncio. Hay una propuesta por parte del gobierno de prorrogar la fecha ya sea de corte de esta moratoria y también la fecha de cese, ¿no? De diciembre del 2003. Y es impresionante la cantidad de gente, la cantidad de mujeres que están escribiendo en las redes, que le mandan mensajes a Fernanda Raberta, que le mandan mensajes al presidente pidiendo por favor que ya se vence la moratoria el año que viene, por favor que la prorroguen. Ha sido una política, la verdad, que muy buena, si bien muchos dirán, bueno, genera un desfinanciamiento por parte de las arcas, ¿no? De la seguridad social, pero por otro lado también recordemos que fomenta el consumo y el cual también genera que aumente la recaudación de impuestos, porque todo lo que nosotros compramos, pagamos 21% de IVA, genera también, ¿no? Un circuito en el cual las empresas empiezan a cobrar más dinero, generan también nuevas fuentes de trabajo, o sea, reactiva la economía. Exacto, por supuesto. El hecho de ponerle plata en el bolsillo de esta señora, por ejemplo, que ha llamado, que le debemos todos los meses 16.000 pesos, y bueno, ya ella va a salir a gastar, le va a comprar un regalo al nieto, etcétera. Entonces, está bueno que se reactive la economía en ese sentido con la circulación de dinero. Bueno, vamos a poner, ahí está el teléfono del canal en pantalla, por si alguien te quiere hacer alguna consulta al aire, mientras tanto yo te voy leyendo las preguntas que tengo, ¿no? En realidad hay preguntas y también hay reflexiones, justamente por lo que vos decías, llega un mensajito que dice, hola chicas, esto en realidad no desfinancia a los jubilados que sí aportaron efectivamente toda su vida, ¿no es un sistema injusto más allá de la redistribución? Claro, eso, ¿no? El tema es eso, de que después se pueda poner los trabajadores en blanco, que empiecen a aportar, que no se genere ese desfinanciamiento, ¿no? El trabajo en negro, que también se empiece a recaudar IVA, ¿no? El tema de las facturas, que la gente empiece a exigir la documentación de las facturas cada vez que hacemos las compras, que no se hagan compras en negro, o sea, también ver todo eso porque una parte también va ahí, ¿no? Y también tener en cuenta principalmente los aportes de los trabajadores, y si no hay trabajadores porque hay desempleo, ¿cómo vamos a no desfinanciar? O sea, mi objetivo es que se reactive la economía y cada vez tengamos más trabajadores que aporten. Bueno, tenemos una comunicación telefónica. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Lo escuchamos? Sí, le quiero hacer una consulta a la doctora Muno. Bueno. Le comento, yo soy una persona movilente, tengo 48 años, y creo que si me puedo jubilar con la, creo que ahora la deja moratoria de Ciguera, y encima tengo, que soy el monotributo social, que empecé a pagar ahora en enero, porque el año pasado dejé de pagar desde abril hasta diciembre, que pudieron abrir banco. Usted está inscrito en el monotributo social, ¿hace cuánto? ¿Cómo? Disculpame. ¿Hace cuánto que está inscrito en el monotributo social? Y comencé el año pasado, en enero, hasta marzo del año pasado tenía seis cuotas. Después abril no pagué hasta diciembre, y ahora empecé a pagar enero, febrero, y bueno, ya el lunes me pagaba, marzo y abril, ya sé, no, no daría noviembre y diciembre, y trato de ponerme al día. Ah, bien. Bueno, ahí le contesto. Gracias por llamar. Bueno, ahí está. ¿Cuál sería la respuesta para el señor? A ver. Bueno, sí hay, ¿no? Una ley especial, que es la ley de ceguera, lo que implica tener más de 45 años, y el tema de 20 años de aporte. No tiene los 20 años, podría haber de completar con una moratoria, pero básicamente también tendría que ver, ¿no?, el tema de si está cobrando una pensión no contributiva, porque es incompatible con el goce de cualquier otra prestación. Ajá. De todas maneras, está bueno porque la gente por ahí no sabe que todas estas consultas se las puede canalizar a través de atención virtual de ANSES. Con la clave de seguridad social, hay una parte que dice consultas, y mandan las consultas, y un operador del otro lado le responde y le manda por escrito. Que eso se hace a través de la clave de seguridad social desde las 12 de la noche hasta las 20 horas, los días que son hábiles. Bueno, ahí está la respuesta para el señor, y nos queda, bueno, sin completar la información, si él en realidad tiene otro beneficio, ¿no? Tenemos otra comunicación telefónica. Buenas tardes. A ver, ahí se nos escucha. ¿Cómo está? Lo estamos escuchando. Hola. Sí, sí. ¿Cómo está? ¿Buenas tardes, doctora Muzá? Sí, sí, lo estamos escuchando. Yo quería hacer una consulta. Yo ya tengo, yo voy a cumplir 63 años y tengo unos pocos aportes de cuidación. No sé qué beneficio puede tener o para hacer los aportes del monotributo, eso. Bueno, ahí le respondo. Gracias por llamar. Bueno, ¿cuál sería la respuesta para el señor? Claro, la persona que tiene 63 años, si bien no puede jubilarse, salvo que tenga aportes insalubres. Por ahí el señor trabajó en la construcción, que es un régimen 55-25, 55 años de edad, 25 años de servicio. Por ahí trabajó rural, que es 57-25 también. Y bueno, y ver, no es cierto, la forma de que si tiene algún aporte insalubre, le reduce la edad para jubilarse. Si no tiene aportes insalubres, estaría bueno de que haga una determinación de derecho y que se inscriba en el monotributo social o en el monotributo promovido o en el monotributo común y silvestre, ¿no es cierto?, para empezar a aportar. Eso es fundamental porque mucha gente que se quedó sin trabajo, estaba trabajando en relación de dependencia y de golpe se quedó sin trabajo en virtud de la crisis o lo que sea y no toma conciencia de que, uy, tengo 50 años, tengo 63 años, ¿qué va a pasar cuando llegue a los 65? Si esta persona no puede completar los años de aporte, llega a los 65 y le van a dar una pensión universal adulto mayor, por ahí tiene un montón de años de aporte, capaz que no llega a los 30, pero con el monotributo social sí se puede completar. O sea, es compatible el monotributo social con la pensión adulto mayor. Pero necesita la edad. Claro, obviamente que necesita tener los 65 años cumplidos. Bueno, ahí está la respuesta para el señor entonces. Entonces, te voy a leer otro de los mensajitos. Dice, hola, quisiera saber por mi padre, él dejó de trabajar antes del 2001, no tiene aportes posteriores a esa fecha. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, lo que son los hombres, hay una moratoria vigente que es la 24476, también hay que pasar una evaluación socioeconómica y cubre desde que se tiene 18 años hasta septiembre del 93. O sea que le piden como 10 años, si tiene 65, 10 años posteriores al 93. En este caso, más o menos está llegando porque hasta el 2001 no le falta tanto, pero se tendría que inscribir también en el monotributo para completar esos años. Después, todo lo que exceda de 65 le dan 2 por 1. O sea, le dan del excedente por el artículo 19, si supongamos tiene 70 años, tiene de exceso 5, le dan 2 años y medio de aportes. Ah, perfecto. Todo lo que exceda de 65 o 60 a la mujer le dan la mitad de aportes. Bueno, tenemos otra comunicación en línea. Buenas tardes. A ver ahí si nos escucha. Buenas tardes. ¿Cómo está? Yo quiero saber si están pagando los juicios. Ajá. Bueno, ahora le... Y quiero saber si atiende sin turno, ANSÉ, porque mañana quiero ir a ver. Mañana quiero ir a ver. Ajá. Ahora le contestamos. Muchas gracias por comunicarse. Bueno, el tema de juicios sí están pagando. Hay en la página de ANSES, uno se puede fijar. Y también consulta de expediente con el número de expediente que debe tener la señora, que seguramente su abogado se lo ha dado. Si ya está la sentencia terminada, generalmente es un 150-0001. Si es de los transferidos de la provincia de Salta, a veces le ponen 154-0001. Y bueno, y ver en qué lugar está. Estos juicios no están acá en Salta. Esto se tramita todo en la encina 250, que es en Buenos Aires. Y generalmente van sacando, ¿no es cierto?, 50.000 sentencias para el país. Y bueno, y van liquidando de a poco. Ahora, ¿qué pasa? Hay una resolución en virtud de la cual, si la persona tiene algún tipo de discapacidad o está enferma o tiene algún pariente que tiene alguna enfermedad terminal o tiene más de 80 años, hay una resolución que establece que expresamente le tiene que dar prioridad en el pago. Entonces se arma otro expediente, que es un 811, para darle prioridad. Que eso es importante que todo el mundo lo haga porque hay muchísima cola y para que, bueno, no hay una capacidad operativa para liquidar todas. Entonces van dando preferencia a la gente que lleva estos certificados y que arma estos expedientes, ¿no? Bueno, ahí está entonces la respuesta para la señora. ¿Con turno es? Porque esa quería ir mañana, entonces. Y bueno, la verdad que están atendiendo con turno. O sea, el tema de la consulta la puede hacer por atención virtual, que es algo como más práctico ahora en medio de la pandemia. Y si no, llamando al 130. Lo que pasa es que si uno va ahí, bueno, le van a imprimir lo mismo que puede salir de cualquier computadora porque generalmente estos expedientes están allá. Y si ya tiene allá las sentencias porque hay un abogado que está interviniendo, está bueno que haga la consulta con su letrado y con su abogado o abogada para que ellos eventualmente se fijen inmediatamente en el sistema y le informen. Claro, que le digan en qué estadio está este trámite que ella inició, ¿no? ¿Qué pasó con ANSES finalmente, Lili? Porque hoy salió una información que circuló en el diario El Tribuno particularmente que habla acerca de algo que ha ocurrido siempre, lamentablemente, no ha tenido que ver con esta administración ni con las anteriores, que es la venta de turnos, ¿no? Esto de decir, a ver, yo le voy a pagar a alguien para que trate de sacarme el turno porque realmente intento, intento y no puedo, no tengo buena conectividad y tengo que estar horas intentándolo o no lo sé hacer. Esto ha pasado, pero infinitas veces, digo, y por eso no me refiero exclusivamente a esta última administración. Sí, ¿no? Es tremendo. La verdad que la gente intentaba todo el tiempo. Bueno, a nosotras nos pasó querer sacar... Nosotros hemos querido sacar turnos y no hemos conseguido horas... Era muy frustrante. No, con la alarma puesta y programada para efectivizar ese turno. Hoy lo lograremos. Sí. No, mañana lo lograremos y nada. Y todo lo... Y era así todo el tiempo. La verdad que sí era una sensación re fea porque va pasando los días, los días... Y hay beneficios que me parece que los habían, que directamente los habían borrado del sistema, que nunca conseguiste un turno para determinadas cosas, ¿no? Claro, eso fue en un momento, creo que colapsó, que no sé qué pasó, pero no podíamos conseguir. Y hoy en día me pasa de que me levanto re temprano y se han modificado muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué pasaba antes? Que a mí me sucedió algo horrible. O sea, iba con mi turno y alguien me lo robó a mi turno. Me robaban mi turno. ¿Cómo puede ser que alguien me robe mi turno? O sea, la persona, sin saber, iba por ahí en cualquier fotocopiadora, sacaba fotocopia de su turno, le tomaban el número, le daban de baja y se lo daban a otra persona. ¿Por qué? Porque vos cuando dabas de baja, inmediatamente la persona que daba el alta ahí se agarraba el turno de manera inmediata. Entonces, cuando yo iba a mi turno, el turno estaba dado de baja por titular. No, yo nunca le di de baja. Y era que alguien me lo robó, me dieron un IP y, bueno, estas situaciones, la verdad, que eran tremendas. Entonces, ANSES hoy modificó esa situación. O sea, la persona que da de baja un turno no puede inmediatamente tomarlo. O sea, alguien te agarra un turno tuyo para robártelo. ¿Y cómo lo hacían para darlo de baja? Digamos, era una cuestión informática que lo sabían hacer. Claro, ahí dice cancelar por titular y, bueno, lo cancelaban y se lo agarraban. Entonces, ya eso ya por lo menos ha terminado. Entonces, la gente que por ahí no usa, o sea, saca los turnos y no los usa, los da de baja. Y al otro día, o ANSES dispone qué día, van a estar disponibles para todos. Así que está buenísimo eso, que la verdad que se hayan dado cuenta de que tanta gente que había padecido esta situación, que era horrible, porque vos ibas y te decían, usted, si yo de baja saqué otro. Pero no puedo, o sea, me costó dos meses conseguir este. Y después de esperar mucho tiempo. Re feo. Así que, bueno, eso lo han modificado, gracias a Dios. Entonces, hoy la disponibilidad de turnos es como más amplia en ese sentido. Y aparte ya no hay que ese ciber, por ejemplo, que le daba turno a una persona, le daba de baja, y ese mismo se lo daba a otro, y después se lo daba a otro, y se lo daba a otro, y llegaban cinco personas con el mismo turno dado por el mismo ciber. Claro. Entonces, y le cobraban, o sea, que era tremendo. Eso ya, por suerte, como modificaron esta situación, ya se finalizó. Pero bueno, igual de todas maneras está bueno, ¿no? Que también atiendan de manera espontánea. Por ahí hay muchos jubilados que, definitiva, no pueden acceder a un turno ni nada, y quieren ir a consultar personalmente. Estuvieron atendiendo la semana pasada hasta las seis de la tarde aproximadamente, con el tema de la intervención. No sé ahora, creo que ya no. Ahora hay un móvil, la UNSA, en el cual están los turnos también registrados. Bueno, y dieron un montón de turnos. Así que, bueno, es como que de a poco se va normalizando. Bueno, interesante, obviamente, también conocer esta información. Lili, como siempre, muchas gracias. Está el teléfono de la doctora en pantalla para quienes se quieran contactar, quienes necesiten hacer una cita previa. Si ustedes tienen dudas acerca de lo que la doctora estuvo explicando, por esto u otros temas de los que ella maneja, ya saben que se pueden comunicar ahí y gestionar su turno también para que todo sea con los protocolos adecuados y demás, y no haya amontonamiento de gente en ningún lado, ¿no? Como siempre, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Gracias por acompañarnos. Quédense ahí, que en un ratito viene el doctor Cian, obviamente, para responder todas tus consultas acerca de tus mascotas. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!